Este evento se va a llevar a cabo con los mismos alumnos de las diferentes carreras, van a participar en villancicos, se quebró ya la primera piñata para los niños, va a haber una piñata para los alumnos, para los padres de familia también va a haber piñata, también tenemos en la parte de atrás venta por los alumnos de séptimo de psicología, va a haber pozole, ponche, para que si gustan apoyarles es para fondos de su graduación y esperamos que se diviertan, bienvenidos. ¡Ya le dice una, ya le dice dos, ya le dice tres y su tiempo se acabó! ¡Ya le dice dos, ya le dice tres y su tiempo se acabó! ¡Bravo! Acompáñenla al frente y... ¡Listo! Acompáñenla al frente y... ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Que ya se acabó con tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gingabel, roo! ¡Gingabel, jingle, bell, jingle, bell, rock! ¡Gingabel, song, jingle, jingle, song! ¡Geslar! ¡Bast, lingo, brast lingo, jingle, bell, swear! ¡Gingabel, plástico, 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 plástico! ¡Gingabel, jingle, bell, jingle, bell, rock! ¡Gingabel, chime in, jingle, bell, stime! Shilming and moving a brillohalie Now the jingle hop has begun ¡Gingabel, jingle, bell, jingle, bell, rock! ¡Gingabel, style in, jingle, bell, try! ¡Dancing, advancing and jingle, bell, plástico! In the frosty air ¡A Marie Octopus, the red time! ¡Gracias! 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 Todos sus compañeros se veían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Dios bajó Y a Rodolfo le brilló por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó ¡Gracias! 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 Oh, we're carrying through the night Cause this Christmas will be A very special Christmas for me Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh She can hear me, she can hear me now ¡Vamos para armarlos! Esta va a comentar, salta la alegría, levanta tus pies, gira como un reloj, sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad Rock. Navidad, Navidad, Navidad Rock, quiere cantar mi corazón, ya se respira la felicidad, ya empiezo a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad Rock, un cantante, una canción, bailando y saltando en celebración. En la Navidad hay rato el momento, vamos a empezar a despegar, es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar. Salta la alegría, levanta tus pies, gira como un reloj, sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad Rock. ¡Vamos a querer vivir! ¡Fuerzos aplausos!